Novo Novo na Aruba El delicioso, original, Dutch Pancakes The Willem Dutch Pancakes na Aruac Garden Willem Dutch Pancakes Ya pachetro y meitima ínta po' bordalbo breakfast Siguí después, po' lunch of dinner La Willem Dutch Pancakes va por saborear po' friches Sandwich tipo gusto Compañá con el home roasted coffee Anto ne presta el conveniente Y con el sabor Mmm, que hubo Hacia ave e dia Pabo visitar Willem Dutch Pancakes Ubicá na Aruac Garden na Palm Beach Y así na, pota descubrir e originalidad de una dulzura E-Post, es servicio de online shopping Mi hijo con Tignaruba Con E-Post, happiness comes in packages La que me explicaba de con Fui post, bolotín, vo' adres de Miami G-shop Y vo' cargale, llegate aquí Vo' po' traque, traque Y paga turcos online Ture saqui, saqui Rayando, vo' fun miles Consolida, spar y presta, hop y boom Televerita gratis y servicio ta campeón Taur, Montari, Fast Express Fast Express, Beatrix Torre Fast Express, we're about 2-5 miles northwest of the field We have the field inside We'd like to request a low approach Followed by a full stop landing Fast Express, proceed as requested Q&H 1013, ATIS Bravo 1013, we have Bravo, and we'll proceed as requested, thank you Fast Express, on behalf of Beatrix Tower, congratulations on your first local cargo flight Taxi via Foxtrot, contact 8.1216, and welcome to Aruba 3, 3, 4, a 1, Nostra Baisaca e Multi-Arc Y a sali X2 Introduciendo e Wega Novo di Loki 3 Fungando e con Multi-X, vo' po' lo multiplicabo premio te que sin copiar Funga a Loki 3 e agrega Multi-X na botequet Multiplicabo premio gana mas que Multi-X Visita bo Rebendedor of Lotto Online Compre bo Lotto 3, agrega Multi-X e multiplica bo premio Lotto, en loterina de Aruba, cambiando vida Bota trajando bocats I buka potejabo inversión e materialne de construcción Boa comisabo negoci e bomester de un lugar temporario po' guardabo inventario Boa pende of hur bocats i bomosana un da po' guardabo pertenencia dan mas Pa tur proyecto caminda bo mester guardabo mercancía Atko teipa ayudabo Nostin container na 20 of 40 pia Guardabo material na cerca nos Of nostra 13 e container pabo Atko container rentais Un pizza ta mas dulce Si e mansa ta traje naman Si e sauce ta un receta autentico E se e pizza, tilha toppings di mas fresco E se bo porcom e pizza ribha e beach mas bonita de Aruba Novo novo na Sursite Beach Bar Pizza trajando forma de palo Fa solamente 10$ para disfrutar de la más, para el lunch y el dinner. Vá en surfsidearuba.com Una pizza está más dulce, si es manzante traje a la mano. Si es sauce está una receta auténtica. Y si es pizza tiene toppings de más fresco. Y si para comer la pizza arriba la beach más bonita de Aruba... ¡Mmm! Nuevo nuevo en la Surfside Beach Bar. Pisa trajada en forma de palo Para solamente 10 dólares Para disfrutar de la mano para el lunch o al dinner Vaya en el surfsidearuba.com Pisa trajada en forma de palo Pisa trajada en forma de palo Pisa trajada en forma de palo Your comfort is our vision. O segundo premio con un tec de Copa Airlines para cualquier destinación que a você desea ofrecer o terceiro premio con un año gratis de post-page. Cada vez que a gente bota hay un tec digital para participar también para ganar un premio mayor. Ganador lo guardo anunciado el día 6 de anual de 2022. Digicel. Junto, más mejor. Para que guarda, día de fiesta está cerca y cada minuto cuenta. Pre-aplicada en menos de un minuto y logra turbometana para día de fiesta con Last Minute Loans de CMB. Manda-nos un mensaje via iAmigo y nos lo regla un cita de viaja para assinar bocada claco por préstamo personal en tempo record. Shop, derecha casa, compartir y celebrar. Chat con nos y aplicar aún más en iAmigo.com slash last minute. No guarda ni un minuto y celebrar manera como quiera con Last Minute Loans de CMB. Checo, ¿aínde currata frustia? Si bote un curadijero, aluminio, galvanize y etatú, majos, vela, vela, verde, color, bliquea y frustia. W.N.G. Power Coating and Sand Blasting fixes aquí ASAP. Llama 594-4383. Hacibosita para nampor bien inspeccionar la situación. Pasina ng restaura y hacía reparación necesario de máximo dos días de trabajo. Turcosta queda clara y nantelague manera nuevo pavo y cu garantía. W.N.G. Power Coating and Sand Blasting. Llama ng amor de Gimis 594-4383. Por fin un solucion duradero. W.N.G. Power Coating and Sand Blasting a Ruba. Masha Danki. W.N.G. Power Coating and Sand Blasting. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Feliz día de fiesta y un próspero 2022 llenando amor y hermandad. Te deseo de Zeta. Boca Compañía Nacional. ¡Suscríbete al canal! 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 5, 9, 4, 10, 3, 40 Y está trabajando también con el hotel Y está en la oficina con la sabaneta 268 Y está quedando abajo de Zay Rovers ¿Por qué trabajo? ¿Por qué trabaja? A la gente tiene trabajo Antmar Manpower está acá para el trabajo Redfish Está quedando arriba de Sasaki Está quedando en la Orange Plaza Bien saboreamos el piso Tengo 10 horas de noche No estoy que servicio para el pueblo Llámanos 2, 80, 6, 6, 6, 6 Ese tiene mi teléfono Y me es hora Redfish Está solo para poner un buen tallo De piscar arriba de la mesa Y cantidad de piscar como que No está poniendo Si está un libre, dos libres No está poniendo para arriba de la mesa En la Redfish ahora aquí Ahora, Neys, Food Express Aquí voy a comer Para menos con 10 florines En el fin que está quedando En la calle Betigo Cruz Bota 30 Manebo 30 elifén Mangrobes Paboya Bota ya bu comida Bota ya bu comida Bota ya bu di lante En la calle Esta cosa Menos con 10 florines Patayo Y bota ya Bota ya bu rabi porco Estoba Bota ya bu parchop Galiña Cotsmall Tuko Nantim pavo Arroz y batata fresco Wendis Tengo su salada Su baked potato Su galinha Y también Nantim pavo Famiña Tras y familia A come caulum Y turda contento Y el servicio También está tremendo Manebo Manebo Y lleguen Bota ya Bota ya bu Y la comida Bota ya bu comida 542 4950 Bota ya Jackie Of Michael Atende mes Hora Y llamada Con tremendo Carisma Natchi Para atender Cada cliente Coca-Cola Y refresco Tropical Ese hay Nungunta Falta De ningún Restaurant Y de ningún Momento De cualquier Almuerzo A cena Bu coca-cola Y bu refresco Tropical Bu cerveza Chell Bu cerveza Magic Mango Y bu malta Balachi Ta party De desayuno Rubiano Bu malta Cu bu pastechi Tamaruba Los que Aramisabo Cu Subway Ta Sigu Sostenemos Es comimento Fresco Y saludable Eat fresh It healthy Eseita Cu Subway Cu Ta turca Minda Ronti Nos isla Pa Abo Po Cana Cana Llega Subway Pa Bo Saborea Bo Sub Bo Salada Y Bo Rep Ahora Quina Unya Subway Ronti Nos isla Café Marili Comina Criollo 583 1889 583 1889 Eseite Numbi Telefon Di Café Marili Pa Bocumina Criollo Y Marina Pirata Pero Mañan Nantes Abri Con Bon Denner Y Mañan Mi te Quiere Mi te Paso Visitar Mi Amigo Didi Dunker Ma que Te Visite Ayer Pero Mi Hay Tempo Mañan Di Di I Van La Man Sobre Sobre La Mata Bon Bon Mes Con Festa Come Bon També Anto Aruba su lotería, está que la parte placa del pueblo, me quiero avisar Aruba con el loto de día ave, está 53 mil florín. Anto el mini mega plus pa ave, está 430 mil florín. Mini mega plus pa ave, está 430 mil florín. Y con la bonita también, con Jaranzón, Jaranzón, va a pagar 100 mil florín esta mañana con el loto 5. Y lo que trito no llega a pegar más duro, mis. Y con 3 números de 0, tengo 9. Y si voy a meter el número de sal, voy a ganar 500 florín como premio. Ahora voy a comprar el loto 3, voy a pedir el multi-ex, con la costa automáticamente en la misma suma. Como voy a jugar para el loto 3, voy a tener chance de multiplicar el premio, tengo 5 viajas. Ahora el número de sal. Pero ahí nos prende, te acordabas también? Con la tinta, túr size, túr color, shirt, shirt dan, dry fit, shirt dan, diferente tipo de shirt, t-shirt, para en el hombro y damas también. También, túr size, túr color, nuestra print, metálico, nuestra print, glitter, también, no solamente 6, también por 3, también nuestra pones, nuestra borda. Ahí va a pet, y shirt, así no está, paso rato, en el marito y prende en 5, 8, 6, 8, 9, 8, 9. Ultimate Landscaping, está quedando en el Ney Hofstra, no olvides, en el Ney Hofstra, no olvides, en el Ney Hofstra, no olvides, buscando un consejo. Cuando tratando dearnos a ver elдQ, número 1 de sal. Upon visitar el deuxième Mark Noy Hofstra være General, firearms, en lasделores deропa viviendas, en el Park G Awesome, 9, 9, 8, 10, 7, 9, 8, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 13, 14, 14, 19, 14, 14, 15, 15, 16, 19, 14, 16, 20, 15, 15, 20,. No sabrán que sabrán, pero sobre Ayer, récord De gente que Melzic Awe Probablemente, él lo llega O lo pasé, o está quedando net Pero, as we speak Más o menos, nueve Gente acaba a Melzic Awe, falta dos cien para llegar Ayer, y está tres horas Según mí, no está handle Zic, Mel, de Nanko, de Renta, na SVB ¿Puedo botarme de boca? A mí de boca, bro Ayer, no sabrán, no sabrán, 161 Tengo tres horas tarde Persona a Melzic Na SVB, tiene un record El record promete Menos, es algo que se llama Online IPD Melzic, de AO Arbeids aonde se trata También hay un crecimiento enorme Y en el final de la cuenta Y cuando te voy a presentar En la SVB Que está seguro De enfermedad Seguro de maldad Que también Que paga toda la luna Pero si un día Que está malo O entonces Que cobre el salario Aunque está malo Pero es el caso Que ningún gente Primerá un día Que debe haber un COVID E-off Que es Omicron aquí Que hay una manera Un wildfire Durante las islas Y hubiera Una vez Está bien un mal negocio Una vez La cera De cantidad De trato Que no puede presentar Un trabajo Para sobre la contagia Mirando En la última situación Y con el proceso De que voy a presentar Dos echos El primer reto Para que voy a test Para que voy a hacer PCR test Para que voy a usar Si voy a tener o no Y si no se me refiere En el largo Todo el hospital Todo el lab Ahora que voy a ganar El resultado Si voy a estar positivo O no Si voy a estar malo Voy a tener mal Y si voy a estar positivo Y si voy a tener mal Voy a tener malo Voy a tener mal Y si voy a tener La empresa con Omicron En teoría Es de dos reto De llegar a la SVB La SVB Con un avalanche De peticiones De melding Mucho más Que normal Lo cual Es de vez De manejar De un día Regular Con un Omicron Y te pensé Y también Había hoy Y preguntar ¿Qué hora Es de vez De pagar? Y prometí De botar A O Es de dos Es de tres Es de cuatro Para evitar Que hay Speculación Si nos Busca dos Coros Més Para estar Juntos Conos Para estar Directamente Conos Para Quarantena Conos Més Conos Ingeniero Edwin Jacobs Es de director De SVB Y manejar Ase De En forma Temporal Vaig Largo Si Obviamente De manejar De Bom Conos En Teor Teor En Teor En Estudio Un Rato So Si Nos Abus De Confianza De Otra Unión Pero Nos Puntremos So Sir Jacobs Y Pasa Júpidos En SVB De Último 10 Año De 10 Pico Año Kaba Pero Sá Gita Algo Novo De Buke De Uskibi Igual Igual De Aruba De Nuestra Dur Pasa Año Excelente Dentro Ramo Dentro Ámbito De Nos Vida Personal E Vida Para Nos País Si Segur Segur Ayer Nos Agordo O Que Nos Pura Premir A Cantidad De Caso Nang Teste Positivo Pero Nos Vorta Sorprendi Con Cantidad Surpassando Mil Surpassando Mil Caso Mil Melding De Un Día Vota Com Día Que Nos No Tín Capacidad Pa Atender E Se També Aquele Demostrar Que Nos Ministério Cora Adapta Más Ainda Nos Regla Si Mán Passa Acaba Nos Anuncia Para Año Acaba Con Nos A Cámbia E Procedura Para Lo Que Trata Sig Melding Están En Quarentena Cámbia O Que Vé Empresa Més Está Mandando Su Lista Pero Vost Cubri Nos Cubri Sin Conforme Recomendación No Está Malo Pero Está Bata En Contacto Con A Tás Positivo Y Dave Heyman En Quarentena En Quarentena Conforme Recomendación De Organización Internacional De Salud Sorry De Labor Agilo No Está Cubri Temporada De Quarentena Ok E Anteriormente Para Quarentena Também Ser A Mérida Se Can Nos E Decidimos Passamos A Câmbio Procedura E A Pide Están Também De Quarentena Para Notificar Se Que Vê Nando Ando E Trabal Está Procurando Repelista Chega Se Can Nos Certo Agilizar Processo Ok Agora Que Não Está Tomando Somente Notificação De A O Para Data Covid E S Nanco Até Spositivo E S É Lo Nos Mirajerano 1161 Notificação Riba Un Día Para Nostra Un Récord Segur E A W Esta Pinta Dita Baird Direction Etrobe Dias So Rimer Día Nos Tota De 848 S Dime Alden Cava De Qual Che 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 Sistema Digital Online Risto Che 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 Tiene un impacto financiero, de manera que nos informamos también a la salida de los 24 horas. Nos está calculando un cuarto de millón para cubrir el día, lo que ahora es limitado. En el fin de año, el sistema anunció que recortó el periodo con una persona que está positiva, la queda de la insolación para cinco días. Conozco que en el momento de tres días no se acuerdan para la cuenta del donador de trabajo y en el siguiente dos días no se acuerdan para la cuenta del SBB. Y nos está calculando más o menos un cuarto de millón. Así que en el año solo se acuerdan para la insolación. El código civil de Aruba está prescribido a un trabajador en capacitación laboral y tiene derecho a llegar a 100% de su salario durante el sesión. El primer tres días no se acuerdan para la insolación no se acuerdan para la insolación, lo que significa que para llegar a 100% según el código civil, el donador de trabajo tiene que pagar 100% de su salario. Y para el resto de días no se acuerdan para la insolación, el donador de trabajo tiene que pagar 20% y el SBB tiene que pagar 80%. Realidad de vida está. El sector tiene que pagar 100% y el SBB tiene que pagar 100% y el SBB tiene que pagar 100% y el SBB tiene que pagar 100%. Y no se muestra nada. En realidad no se muestra millones de dólares tiene que pagar 100% de su salario, pero no se acuerdan que va a pagar 100% de su salario. El Código Civil está entre dos personas, no solamente por percurar para el donador de trabajo, cumplir con lo cual no se adonan como un 80% para el trabajo. ¿Qué te pasa? Si me compran de bon, tú dijiste que estoy vendiendo a O, no te cobran 100%, el minister cobran 100% y vos tanto comienzo a pagar arriba de cuatro días, probablemente tres días antes de dos trabajos al mes. Si, desde el caso aquí está cinco días de isolación, de cuál hora promete tres días en el donador de trabajo que pagaba, y de cuatro y cinco días, el SBB está pagando ahora 80% de salario segura con el botín para el día en el SBB. ¿Pero en ley te dice que el botín cobran 100%? El Código Civil te dice que el trabajador tiene derecho a arriba de salario 100% en el caso de A.O. durante seis semanas. ¿Qué es 20% de diferencia entre dos trabajos y cinco días? Sí, dos trabajos y cinco días, sí. Ahora que no estamos en nuestra cama, en nuestra procedura, vamos a comprender que nosotros estamos en la vacancia, el doctor no está en la vacancia, el doctor no está en la vacancia, el trabajador no está en la vacancia, el TUBEC, para brindar el servicio, el mínimo de servicio. Nos estamos trabajando ahora que ayer en el mes no está en la vacancia, tenemos 10 horas y media en la vacancia para procesar la cantidad de A.O. en la vacancia, la procedura también está en la vacancia, en el momento de que la persona notifica A.O. por motivo de la testa positiva, la procedura normal debe estar llamando a la vacancia, para que la notifica A.O. y de tres días debe tomar contacto con el Departamento de Administración Médica, para indicar que el ministro tiene un control médico y el doctor está llamando para hacer control médico via teléfono, en el caso de que quiera que esté presente, para poder atender la cantidad grande que tiene, simplificar el proceso, también en el momento de que la notifica A.O. en el momento de que la notifica A.O. no tiene que hacer vacaciones. No, no. Para ningún, no. Para ningún, no. En el momento de que la notifica A.O., esta notifica A.O. en el Departamento, el Departamento ahora es el sistema que no está en la calidad, el ministro llama tampoco para el control médico, por lo que está en la calidad de la cantidad de los servicios. El trabajador que está en la cuarentena y que está en el ampeñado, está en el BVVD. Entonces, no tiene que pedirle al donador, al director, para que haya cinco días de BVVD. BVVD es una gran frecuencia de los dientes. Ok, ¿está con pago o sin pago? Está con pago, sí. ¿Y más costa cuando está en el maestro? Sí, sí. ¿No se puede decir que el señor Jacobs, que está en la cuarentena, que está en el positivo y que está en contacto con él? ¿No se puede decir que si hay tres vacunas, si hay dosas y un booster, no está en la cuarentena? ¿Has hablado así? Sí, pero no se puede decir que está en la cuarentena. Sí, hay que enviar, hay preguntas, y va. No, en el momento que está en contacto con él, cuando está en el virus, la probabilidad de que está en el contagio es más alto. Por lo tanto, hay que hacer un par de días para evitar que el virus se despegue. Ahora voy a estar vacunando. No necesariamente significa que no puede haber el virus, ¿no? Entonces, voy a contagiar y voy a pasar el saque. Sí, solamente si hay que demostrar que en el momento que está en vacuna, el impacto de la salud, está en la cuarentena, por ejemplo, ahora no está vacunando. Entonces, mi recifra también de hospital, te indica que están no vacunados, están cuando más tienen problemas y están ahora hospitalizados. ¿Qué te pasa? ¿Qué es tu pronóstico? ¿Vos no eres campeón del SBB para mirar el futuro? ¿Vas a decirlo con la pensión, vas a decirlo con el futuro? Pero con la enfermedad ya está presente. ¿Permita seguro que vos no tienes un miras acá? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Vas a decirlo con un simán más, un luna más? Es que es un miras acá, porque toda la epidemiología, el SBB no está capacitado para que se sienta, ¿no? Y nosotros no tenemos un modelo de depresión. ¿Tampoco? Tampoco. Es muy difícil. A ver, por ejemplo, la probabilidad de una pandemia así en pequeño, no tampoco voy a trabajar preparándome para que se sienta. Es que después de eso, no se comienza a preparar para que se sienta. ¿Algo que te puedo reglar entre el donador de trabajo y el trabajador. ¿Algo que te puedo reglar entre el trabajador y el trabajador? ¿Algo que te puedo reglar entre el trabajador y el trabajador y el trabajador y el trabajador y el trabajador. ¿Algo que te puedo reglar entre el trabajador y 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 el trabajador. que no hubiera bueno. Y ahora hay que tomar contact con el SBI. Entonces hay que indicar que hay un síntoma. Y por tanto también controlaba, hay que tener un buen control. Es un proceso normal ahora, que el doctor también llamaba, y el doctor también decía que miraba que tenía tantos días para que el síntoma no pasara. Y aunque hay un test positivo, y en uno o dos días, que tenía un buen trabajo, y la intención estaba, porque eran cinco días solo. Por eso, yo sentí muy bien, pero también que el virus desapareció de la curva. Correcto. Y luego, después de cinco días, también que salió, el cápito es obligatorio todo el momento. Y el señor Jacobs, ¿no puedo preemirar, pero usted tiene algo personal para manejar el óleo aquí? No, no tiene personal aún. No, nuestro suátengo, es de nuestra procedura. Nuestra vuelve aquí y este es del mil. Esto depende de lo rápido que nos complementa el contagio que tiene en la rueda, determina también con un rápido y presión tan básico a nosotros. Bueno, aquí tenemos un double dip de este tipo de situación aquí. Nosotros también cobramos en la SVB y pedirle con otra y en la otra banda, en la AZV, pero mira, doctrinan y remedio, etcétera, testan en el laboratorio de sube. ¿Algo que está sintiendo en alto de TUR-2? ¿Puede un helicóptero vio? ¿Algo que nos da un buen parfejero? ¿De qué placa no sabiendo de Omicron que no va a rubar? ¿Qué impacto es así, no? Para el caso de test, ¿por qué no está corriendo? Si me nota equivocada. Me siento que eso me nota por el tanto de última cifra, no. Pero si me avisaba que ayer hace 2.200 test, puedo imaginar acá como voy a estar corriendo en carrera de Kiko, No sé, no, 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 no. Si me nota, no está corriendo en carrera de Kiko, no, 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 no. Asegurado de ACID-V. ¿Quién es el doctor que tiene que tener el test de ACID-V? Dos personas que tienen que tener el test de ACID-V o de Dr. Cas. Tienen que cubrir el ACID-V. ¿Una pregunta que viene del gobierno de ACID-V para hacer control de AMT-NAR en el PAO? Sí, el gobierno de ACID-V para hacer servicios. ¿Una pregunta más? 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 Carnavalitis, carnavalitis. Buen parámetros. 20 y 20. Es laoria del año de 2020. La pandemia del año de 2020 tiene el año de 403. ¿De qué día? La pandemia de 2020 tiene el año de 403. ¿De qué día? La pandemia del año de 2020. Es el año de 2020. No, ese es el anuncio oficial que lo llegó. No, ese es el anuncio oficial. No, ese es el anuncio oficial que lo llegó. No, ese es el anuncio oficial que lo llegó. No, ese es el anuncio oficial que lo llegó. No, ese es el anuncio oficial que lo llegó. No, ese es el anuncio oficial que lo llegó. No, ese es el anuncio oficial que lo llegó. No, ese es el anuncio. No, ese es el anuncio oficial que lo llegó. No, ese es el anuncio oficial. No, ese es el anuncio oficial. No, ese es el anuncio oficial que lo llegó. No, ese es el anuncio oficial que lo llegó. No, ese es el anuncio oficial que lo llegó. No, ese es el anuncio oficial que lo llegó. No, ese es el anuncio oficial que lo llegó. No, ese es el anuncio oficial que lo llegó. No, ese es el anuncio oficial que hizo el anuncio oficial que lo llegó. No, ese es el anuncio oficial que lo llegó. de AO, y te enviamos el punto de vista, es un contexto que el señor Jacobs no tiene caba o lo hañe dentro de algún luna, ¿cuál es el peor? En el punto de vista en inglés, es parte laboral, que toda gente en el AO ha terminado en la SVP para el seguro, o es parte médico, que toda gente viene malo para el hospital y o por el ICU y o por el Cologne en el ICU. Todos tienen un precio y todos van a llegar, a un mañana o otro mañana revela el señor Jacobs para pagar, y tú también con un precio. Y ese es un viaje que está bueno para no tener cuenta con él, pero al final de la cuenta, un género y paguía tanto. Sí, todos tienen un precio, y tiene una diferencia, sí, tiene un precio, hopi, 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 grande, por la vida. Y ese es menos como nos desea. Y la variante aquí no está mostrando la dirección, pues al final del día, lo hago un débil atrás y a nosotros les incluye carga de débil aquí no para nos pagar, pero que efectivamente es una menos fuerte manera nuestra mira de romper casa en el último luna. De nuestra parte, de la SVP, me quiero pedir disculpas, nos aseguraron que quizás no estamos acostumbrados a que el servicio aquí que nos estamos donando, nos pedimos pacientes. Nunca lo puedo preparar para un caso sin aquí. Si esta caso no está pasando, quizás aquí 20, 30 años, 30 años, tengo otro grupo de trabajadores en la SVP, por lo que pasa. Y nunca lo puedo preparar para un pañetario por un cálido tan grande. Si le puedo preparar para un paciente sin aquí. Si le puedo preparar para un paciente con el paciente, también con el trabajador. Ni me he hecho insultos, reclamos y quizás después de 10 horas, 5 hora, 6 horas, me voy a dejar pular para unedrido aquí. Vamos con el paciente. No lo hago un día por la습니다, Puro mañana, al final del día, ahora me alzí aquí tres días, por ejemplo, y nos acusí de IVEG adonado a la instalación de agua, agua te comienza a contar. Nosotros no te avisaba. ¿No? No, 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 sí. Vamos, vamos. Pero que da pura, sí. Pero vos decís, ¿por qué la gente no hacía online? Sí, yo puedo hacer online, sí. Y yo estaba aquí también, online te sumo tu mamás. Me mentí, en mil, mil, seis, seis, uno ayer, hasta doscientos y pico, solo te vi el teléfono. ¿Cuándo te telefoniste usted? ¿Cuándo te atendí? Porque nosotros tenemos seis, seis, hasta doscientos y pico, y en el revés, uno ayer te trabaja, aparte, y ayer te trabaja después de una hora de trabajar otra vez, para que quede procesado. Sí, pero es porque estábamos, pues tampoco, quizás, dos parís de semana pasada, no sé siéntate con el señor Jakobsky y Anan, y no son todo el tema aquí mes, entonces, algo de repente, él ha venido como una sorpresa, y entonces, tiene un efecto financiero, quizás, también, vos no, quizás, portaba la placa ahí, pero estábamos esperando. O sea, la pandemia aquí está sorpresa, está trazida, está trazida sorpresa, y ahora que no está enfrentando esta situación aquí, no sé si en qué dirección estábamos, y ahora que Omicrona presenta, de manera, Petro, y ahora toda gente piensa que está viviendo un delta, un variante más extremo. Más muerto, más muerto, nosotros comenzamos a preparar para el hospital, el ICU, y al final de aquí, el resultado es la que fue otra dirección, una dirección que, probablemente, para nosotros está más positiva, o sea, en el sentido de que menos muerto, pero es gasto en lo que es la misma cosa. Entonces, la pandemia aquí está trazida a su gasto, ¿no? Además, que está trazida a su gasto emocional, gasto en lo social enorme. Entonces, vamos a esperar que verdaderamente, lo cual, algún experto, no está premirar con esta finalización de la pandemia aquí a año, aquí a Inda, que realmente nos puede llegar ahí, no, y para donarnos un poco de tranquilidad, nos puede comenzar a trabajar y construir, lo cual, en el último año, no está bien a perder. Ya, seguro, seguro. Se ha sido una buena noticia, si está haciendo desarrollo de trabajo, para nosotros está sumamente positivo. Y tengo que balancear dos departamentos importantes, como la ASV y la ASVB. Así, nada más, y me quiero aquí, en esta hora, para nos ver, vosotros, el doctor, me casta a guardarme para un reunión, cuando lo ha comenzado a acabar, pero me necesitan un poco paciencia para comerme también. Es un buen pueblo también que escuchaba. Así, nada más, si me está, guardo, si me está, puede convertir. Salen por el punto de mi, señor Iacobes, y encuentro aquí, no te costaba 100. Y uno que me dice, bueno, aquí sí, te costaba placa. Queremos, me puedo escribir, te costaba placa. Pero, gracias, gracias, por el tiempo. Gracias por el tiempo, gracias a vosotros también. Buenas tardes, que cuidan de la culpa, para que nos quedan saludables. Gracias, todo es bueno. Gracias, todo es bueno. Feliz tarde. El señor Edwin Iacobes, el director de Sociales Verdeca en el Banco de Seguros Social SVB, y abandona una explicación amplia, por ejemplo, el último desarrollo de aquí, y a o melding, cuando te compro el meldzic, y recomendaciones de las cosas, porque me voy a elegir, meld online, claro. Y no te llamas a teléfono para preguntener. Y es cosa, es cosa que vamos a arrumar la cabeza. Nos también, cuando tú dices, vamos a estar pendiente, para ver cuánto gente haya test positivo. No, si no está en el día, tú eres pendiente. Ahora, vamos a estar pendiente, ¿cuánto gente va a meldzic? Va a o. Va a o, ¿qué mire? Va a o, a o, para botar un vista más o menos. bueno, están con a o, a o, ayer, no quieres con a o, y nada que nos trae. Si vos allá, atrope, cinco días, mil, dos mil gente, saca completamente del sector laboral. Todo el sector laboral. Y lo que también me dice, ¿no? Si no se dice poco de, speedbo, casada un poco más, no hay test positivo. No, no caso, no hay test, tú digo, no, no hay test positivo, ¿no? No, PCR, ¿no? Pero tiene, ¿no? Teste positivo, mi casada negativo. Y hay, hay, ¿no? 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 Aparentemente, esa mujer murió. ¿no? 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 Cuenta, ¿cuál cae el COVID-Delta cuando es un peligroso matón? También existe. Porque me parece que es un test. Pero si no puede salir de ese punto de vista. Ahora, el Omicron tiene que darse un gripe. O si baja en el Delta, cuando está vendiendo el ICU. Gracias a Dios, en ningún momento aquí no se comprende que si no está en casa, van a esperar, que si no viene más tampoco. Y de manera que el señor Jacob se dice, experto en el primer marco posiblemente y el Omicron tiene que darse al final de la COVID-19. Vamos a esperar. Los turcos vienen a vivir de nuevo, a otro. Nos estamos viviendo, entregando a nuestra libertad, entregando a todos los turcos. Nos estamos viviendo normales. La gente está viviendo. Cada quien piensa lo que nos pierde. Por ejemplo, uno piensa en el Tokay Carnaval, otro piensa en el Jump Up, otro piensa en el Night Club. Todo el mundo piensa. Y nos está pidiendo para estar social, para estar... Para estar... Para estar... Para estar en el próximo. Pero... Y eso es lo que la mayoría de nosotros está haciendo, pero... Hace seis de los límites. Andamos viendo... Para estar en el próximo, pero ¿qué está en el próximo mes? Me está viviendo. Eso es lo que está viviendo en Holanda, en Francia, en América. Y en el próximo mes, vamos a ir el 31 de diciembre con esta información a Salicay. Y vamos a ir cansada. Que menos que... Por favor, mira, está con ligé más. Es aquí, cuanto más. Es aquí lo dura, que nos podemos regresar a la vida normal, que nos vamos a ir por el 13 de marzo de 2020. Efecto aquí, todo efecto que está pasando en el Real Estate, está pasando en Nueva York, está pasando en París, está pasando en el mundo, mis cosas. Pero, mientras esperamos que la sabiduría que nosotros tiene la técnica moderna que nosotros vivimos en las últimas décadas aquí en el mundo. Este puede ayudar a dar un momento para nosotros para combatir la enfermedad y el virus aquí. Vamos a ver, caramba, aquí es un virus que viene por el mundo interno en el día. Y acabamos con la economía mundial, acabamos con los hospitales, los doctores, los profesores, los demás saben del mundo. No podemos sacar un son, que es un asunto aquí y no está esperando que pronto está aquí lo detrás de la lomba. Van diferentes motivos. Ahora que nos estamos mirando el efecto laboral y que también tiene un salado duro económico. Entonces, si el negocio cerra, pues el buen trabajador también es cualquiera. Off, el negocio está abierto, pero el cliente está contagiando. También tenemos un problema laboral y económico. Y eso es lo que nos vemos en el día y nos espera que pronto tú eres aquí lo detrás de la lomba. Conozco cómo se viva normal. Mientras tanto, gente está contenta que nos entrevistan aquí. Y aquí es lo que está pasando. En el momento que tiene un tema de interés, me estáis aquí. Este tipo de entrevista aquí, personas que vienen a las noticias para explicar al pueblo de Aruba lo que está pasando. Y también, ¿cómo puedo explicar? Esto es lo que quiere que nos entrevistamos a gente para entrevistar a gente. Nosotros tenemos un departamento de seis años atrás de nuestro social media department. La gente al día midi, ¿qué es el engagement? ¿Qué es el público de su padre? ¿Cuáles noticias de los que publican sus comentarios? ¿Te compartís? En inglés se llama share, pero no se llama compartir. Y cuántos comentarios eran, ¿cuántos de los comentarios eran? ¿Cuándo te gustís? ¿Le like? Y la gente no te like. Tú le decís, ¿no está midi? ¿Cuáles no te diré el engagement? Pero no me gustaría comisar. Ya no aconsejamos. Escucha. Esa qué es el tema que el pueblo está pasando en el lugar. Ayer nos invitó al Dr. Alex Schwartz. ¡Es un buen comentario! porque Dios pasó, pero está el tópico del momento. Y después de ayer me dijo, ahora que nos ha publicado, cuando tienen 1.161 personas, me dicen, tú eres mi espiritual, no te pones más de cuánto gente es positiva, sino cuánto gente me dicen. Y hay seis de la noticia, y nosotros tienen dos grupos juntos con nosotros, pasándonos por mantener la noticia vivo y actualizar algo que está pendiente, vos escuchas de dos grupos a mes, y vos vayas a hacer cifras, y vos vayas a hacer cifras, y vos vayas a hacer cifras de 24 horas.com para comprar. Si yo pensaba 1.161, porque te quiero que te hubiera, porque te tiqui. Pero si vos compras, que el último año, y lo cual también, te habéis visto algo de nosotros, te habéis visto algo de nosotros. Vaya que el recuerdo del último año, después el carnaval. Porque en el urbano te gusta un parando, y el trajamiento después, y también un problema. Va a treparse a verla, va a treparse a sal, va a lluvia a morir. Hombre de noche, hombre de día. Y vos vayas a ir atrás. Vos ponen un parando, para llegar a casa a Mardugá, vayas a ir atrás, y va a ir atrás. Vaya que el alma, me voy a ir, me voy a cumplir. Y eso es lo cual, si vos vayas a hacer, si fuera una oficial de SVB, vos tenías a hacer, eso no te pasa. Pero, si me pensaba que en el año 2019, el récord de 3.70 a 1.00, de un día, y ayer, en el 1.161, nos habíamos de casi cuatro días más, que me entusco serio. Y aquí está lo que, si fuera tuya, con un bisé, pues aquí está lo que nos podemos manejar, lo que nos puede manejar. No sé cuánto más gente nos llama para operar, no nos puede, no nos hagan el teléfono, no nos hagan el día, no nos va a ir, no nos va a esperar a ver, no nos va a esperar mañana, otro mañana, que me... mientras tanto, nos queremos un saludo por nuestro amigo Zeppin Feld, nuestro ex-police pensionado. Zeppin. Este es más crítico, arriba nuestro noticiero, y este aprecio, ahora con este tipo de entrevistas, y este mando agradecita, también el director de SVB, señor Edwin, ingeniero Edwin Jacobs, para vernos una explicación, arriba lo que está, situación, para que hay un melding. Y aquí rato no se contaba, el asunto de pagar con clápte, ¿verdad? Ya pasa en ti, continúa, que clápte fresco, fresco, son de vender aquí. Es cuatro containers, son de bien. Exacto, y acaba, ¿verdad? Él acaba, o no acaba. Él acaba, o no acaba. Y está con fresco, tiene verdad, porque está ropa, y en aquí, pagar aquí a la mitad, pagar frío, pagar Kiko, pagar slap. Vamos a ver dos pagares, para. Para, aquí rato no se contaba, con el benda base, y a resta, así que va a tur, para ya no se acaba, adelantar, otro año, si se debe, el clápte fresco, o clápte reciclar, ¿cuál es un año, de lumina, o el, antes de ver, ¿verdad? Aquí rato no se contaba, ¿sí? Yo, ¿sí? Pero mientras tanto, y aquí sí, tengo un rango, salí, y bajar, ahorita, y ahora, como bajar, voy a visitar, con China, criollo, auténtico. Esto queda, en Scott Hat, West, 132. Y, naturalmente, voy a salir, al aeroporto, ahora, lo ves, y voy a llegar, arriba, allí. Entonces, voy a llamar, también a, 005, 999, 868, 09, 25. Yvonne Kwandus, un rubiano, y va, ¡ay! Escaba, nacorzó, a, tiene receta, babo, bocumina, criollo, abrili, jaluna, pajasabra, babo, comedia un restaurante, y pa, take away, así na, tan, tabuardamo, na palo blanco, e lumpia, criollo, de baquillow, y cabrito, y carne, y de galinha, tabuarde, babo, pascalo, sigo, ¿verdad? Claro. Sobre, y galinha, estobá, y a, de mi forza, de mi forza, a, me da, dar mi carne, esto va, la cocina, o, criollo, auténtico, hay en, palo blanco, también, sonan, forenses, 165, es aquí, este número, como tengo, llaman, si, está, envolvido, un desgracia, cubo, auto, bo vehículo, llaman, y, mandan, un experto, mandan, bien documental, de las, un cost, para el proceso, para el, el auto, de, más rápido, también, Smart Systems Security, está guardado, 588-4259, 588-4259, llaman, preparamos, alarma, cámara, de seguridad, bo casi, bo negoci, está importante, bo bo viva, safe, y, seguro, y, hasta ahora, bo no te, bo cámara, está grave, bo miré, fue, 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 a, to, z, rupe, tipo, didá, no, laga, aguacero, minun problema, po bocas, no, laga, aguacero, cae, via, bodak, vi, pa den, laga, experto, ane, lecha, dak, atende, go bodak, y, no, 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 bidá, que, ahora, aquí, nanti, un, un, acrylic, rubber, o, especial, para, aquí, para, si, sil, dak, ne, ne, y, monotín, ningún problema, atko, heavy, equipment, tam, eta, guardabo, tende, nanta, clap, pa, move, pa, container, de un lugar, pa, otro, con, antre, un, novo, novo, y, també, si, boquer, container, para, cosa, den, bom, este, un, equipo, pisaba, move, algo, heavy, heavy, de un lugar, pa, otro, nam, yudabo, con, et, servicio, non, profesional, coutin, nan, avión, propio, y, nan, EOC, comercial, pa, move, bo, carga, entre, ruba, corzó, con, boneiro, cede, boneiro, barruva, boneiro, corzó, corzó, boneiro, boneiro, corzó, entre, tres, iso, nan, agi, nan, tajando, le, carga, con, mes, un, avión, tomo, contacto, cunan, 5, 8, 8, 0, 6, bombesta canta, anto, live, cubanda, si, bo, toco instrumento, llega, vinto, que canta, y, naturalmente, darbo drinks, ne, si de un lugar, ne, y, bo, mesa, upscale, nightclub, ne, pavo, paso rato, agradable, hard glue, jazz, cafe, un cafe upscale, guardabo, patrás, di corte, na, blau, steak, en, nos, guarda, arriba, bo, llega, se ganó, libremente, també, bec, wheel lottery, te acordabo, arriba, ng catochi, di dos, tres, quatr cifra, premio, ng, bo, pagap, e, seita, conta, y, turn, ja, web, turn, ja, domingo, cu, tres florin, bo, dal, super five, i, gara, cincuenta, mil florin, cu, bec, wheel, lottery, at, co, concrete, bom, este, santo, babacha, santo, ba, playster, bom, este, di, cement, bom, ester, di, papers, et cetera, nota, problema, at, co, concrete, ting, servicio, pavo, in, us, a, delivery, pavo, tambe, bom, mese, servicio, ready, mix, cement, clap, bo, ye, ga, basho, rembal, bo, pilar, nan, bo, und, deshi, et cetera, to, contato, con, nos, nos, servicio, aquí, tambe, nos, ready, mix, number one, na, ruba, at, co, concrete, at, co, ready, mix, takla, padunabo, e, servicio, ecotech, e, bari, pacas, ut, carga, mas, sushi, baki, nan, grandi, bo, as, limpieza, ron, di, bo, lugar, bari, pa, bo, kas, anto, e, servicio, ta, tremendo, este, ita, bom, esa, debon, e, servicio, ut, tu, hard taco, no problem, no problem, bin, taco bell, Santa Cruz, kinikini bell, din patras di corte, i, aripa, sasaki, pas, bisitano, sinta, rosto, ke, mo, chanang, laganang saborea, un bon taco, pas, anto, stima taco, taco bell, te, p, henter, famiha, auto car, ting auto, nan, changang, bin, check, bo, auto, marca, changang, e, auto, nan, aki, tabon, preis, itabon auto, e, seite, importante, auto, nan, babo, compania, vennan, cutabai, astra, 23,000 florin, brother, bin, buskabo, auto, brother, babinabo, ambriabo, flota, di auto, na trabou, bo, van, et cetera, no, stawardabo, aya, na, auto car, cutin, tambe, auto car, en mor, turcos, regalbe, nan, auto, nan, di, di, coriente, bicicleta, trenx, di, bicicleta, mucha, chiquito, tengo adulto, patentar familia, bicicleta, di marca, trenx, buscanan, nos tiran pavo, antoprimito, pescontrol, te raton matado, flip pa den, flip pa fo, kaba, kutur, insecto, indesea, kakalaka, raton, komehen, fruminga, yegase, ka nos, ruman, nos teibu, yudabo, con o servicio, aya, na, primito, pescontrol, sempre, nos teibu, pa kaba, kutur, insecto, kutum, moleste, democas, demonegozi, nos tein, dilan, ne, pavo, llamanos, na, primito, pescontrol, 5884000, a, whatsapp, nos, direkamente, na 5920801, pa kualke informasyon, leganos, me, continúa, ku mas informasyon, pa sobra, vos, a, ken, nos, mano, saludo, pe, petre, miro, redestat, ok, segun, os, amigo, miro, redestat, na, holanda, eta, escuchenos, turdía, con polaga, eta, escuchenos, turdía, anto, em, eh, ku mas, em, di, 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 seru, yanchi, ok, no, minuto, abuela, a, misita, corra, miro, bomba, etan, na, Holanda, e, etan, fiel, oyente, di, enfoque, eta, be, el, ayun, boguía, eta, for, libreida, abuela, misami, com, miro, tapota, core, etan, como, Conductor, 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 no, este tío no ve, pero, anyway, con tal que vos me salas sufriendo que hablan solo chiquito, pero este ahí fuerte, fuerte, y no está contento con tu día de escucharnos, Fordi, Holanda, seguro, seguro. Ya como todavía no decís, quizás también nos manda un saludo también para los colegas Mercedes Monge Quesada, los amigos de Diario, además de vida, también, señora Mercedes. Ah, sí, 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 sí. ¿Dóctor? ¿Dóctor de Cuba? ¿Dóctor de Cuba estamos, señor? ¿Dóctor, doctor? ¿Dóctor de Cuba? ¿Dóctor? Ese es el doctor, ¿no? ¿Cuál es el doctor? ¿Se ayudó desde la noche? ¿Un mando de Norman Rosic y ariatan de Cuba. ¿Norman de Cuba y ariatan de Cuba? Sí, pero no está jugando amigos de nosotros también. ¿Bautica Dakota, salud de la Bautica de Dakota? ¿Para bien, mi bebé, señora? Se van a ver la mandame, ¿cómo se cumplen, señor? ¿Va bien la señora Meryl Curie? ¿Tú un fiel oyente de nosotros también. Pero tú ahorita estamos políticos, ¿no? Sí, estamos en casa de la policía, Michael Barcerá, Michael Richard. Y van a ver los mandamientos de cumpleaños, pero para bien, para todos los cumpleaños, y que está pendiente de nosotros, en tres días. Pero nosotros pensábamos ahora, nosotros acabamos de pasar un fin de año, nosotros acabamos de pasar un cambio de año, de 31 para 1, y nosotros pensábamos que el primer día acaba que nuestros colegas, nuestros colegas, de California Lighthouse, para el cambio de año, y nosotros nos sentimos que la cantidad de clápticos, que se ha tirado menos, porque es el derecho a pisar, que se ha tirado, y el derecho a acabar con el pan, porque un rato después de eso, el cláptico se ha tirado, la mayoría. Siendo que el día pasado, es que hay una hora en el lugar, que hay que mirar, más de los flores, para pagar, etc. Y aquí, lo que nos dice, cuando nos dice, es que hay una hora en el alto, que tenemos que ir a un poco de cláptico, pero cortico. Pero ahora, lo que nos dice, es que el resultado, ahora, que el venta, y el consumo de cláptico, que hay que ir a un poco de cláptico, que el vuelo a un poco de cláptico, que hay que ir a un poco de cláptico, que hay que ir a un poco de cláptico, que hay que ir a un poco de cláptico, que es un rato, pasamos la entrevista fresca, fresca, con el día, y con el día, arriba, 24 hora, dot com. ¡Gracias! Gracias. Esa es la parte de la entrevista, con el señor Rubín Ponsón, experto de explosivo, de Dewey, y también nos dice, que hay que ir a un poco de cláptico, y con el 24, que hay que ir a un poco de cláptico, para el fin de año, y ahora, y en el mercado. ¿No se hace cláptico, que es bueno, si hay que ir a un año, para suponer? No, de dos años, me voy a guardar. Me voy a guardar. Que menos, espera que el cláptico, que es bien fresco, y no con un cláptico, que está guardado en la China. Así, hay aquí en la bicicleta, que es bien fresco, pero ahora, con el rato, que hay que ir a un cláptico, y hay aquí, no turco, pero varios rato, que hay que ir a reportar, que está en el frío, que está en morrido, que está en la mitad de camino, para pagar, para pagar, para volver a vender. Entonces, hay que ir a un indicación, de un pagar fresco. Entonces, hay que ir a un situación, que el público, a experienciar, y hay aquí, y nos espera, ya, todo caso, que por así algo, y por, así también, un cláptico nuevo, para terminar aquí, o cláptico fresco, pero eso, obviamente, no sabe que no se ve, hay aquí, porque el cláptico, que tiene un año, a guardar. Así, es lo que, lo que, lo que, lo que, es tiramiento de cláptico, para el año, aquí. Y entrante, ayer, ya luna, tanto día 3 de anual, tiene que resumir, un trabajo back, de gobierno. Tres, cuatro años, tres, cuatro años, en casa, cobrando, todo el fin de luna, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, el gobierno, por motivos de persecución, política, no la va a entrar. Entonces, aquí está, el señor, Cres Romero, el ministro, Cres Romero, opta para perseguir, Marco de Bercut, el único, metrólogo, rubiano, estudiar, con papel, diplomar, y después, gobierno de Aruba, imaginaba, gobierno de Aruba, apaga, para ir a la universidad de Aruba, para ir a doctor, y seguir estudiando, y seguir más bien, perdón, de la letra. El señor, me dice que, nos mandamos seguir estudiando, especializar, y ver un doctor, D.I.R., pero todavía no tiene función, pero, claro, hay corte un día más, y juez ha dictado una sentencia, devastador, para el gobierno, y está emisando un gabinete, waiver, Cruz, que, uno está culpa a otro, no se puede decir, que crezca lo mero, porque la gente del gobierno, está matando, con Marco de Berta, en la casa, cobraron sin trabajo, y dos, dos, y no gustaron, y la reportaron, y no cometieron sabotajes. Y dos grandes familias, de políticos, de los consejeros de políticos, y, en teoría, no te manda, y poder, poder, en teoría, hay un partido de raíz, hay un meteo, en teoría, crezca lo mero, y no hay poder más, y en teoría, y me está buscando, también, donde la escuela, y de Berta, o donde, y lo va a ir back, o se puede, no hay un año, más aquí, y no hay un salario, más, está un año, y se puede ver, y su lago, después, como el ministro, que me, de tur, el gabinete, que está, que está, que está, de caso aquí, señor Cres Romero, a Bajkaz, señor Andín Becker, a Bajkaz, señor Rudy Lamp, también, a Bajkaz, señor Otmar Odiber, a Bajkaz, en la sala de promedio, también, si se ve bien, Marisol López Trom, y la siguen en política, y del parlamentario, pero, y tres años, menciona, a Bajkaz, sin nada, y, y, me, costa, mi Ricardo Cruz, a Bajkaz, por el parlamento, y después de un año, el tipo, va a entrar, en la construcción, o, el tipo, busca una manera, de mover, un año, y, 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 Pero en todo el caso, esa es toda una situación y Marco de Berr hagan su caso en corte de novembro, sin equivocar. Y la última sentencia, es que basta pisar en la respuesta y no adunan el ministro nuevo, Ursula Ahrens, mucho beguelente. En la primera reunión, el ministro viene con su coordinador, el señor Chito París, que viene más arrogante de reunión, el papá Ombudscoft. El nuestro gobierno, el nuestro manda, el nuestro pago abogado, el nuestro pago abogado, el abogado pago abogado por una intimidad de Marco de Berr, de la cual nos preocupó, donde fue abogado presente en la mesa, pero no nos ayudó, y en el final a Tachito París, que era con su mando voltando, pero sobre no tiene otra choice. El ministro de Agnés, que toma Marco de Berr bec en el trabajo, y nos acompañan de el buen noticio, que ayer, ya luna, ella reanudó su función como director de servicios meteorológicos de Aruba. Y no, nunca nos quitó por la función, pero nos dijo que nos mandó casa. Que nos quitó la función de DJ, pero nos puede ejecutar. La buscó viene fue Corzó, con menos papel que Marco de Berr, para venir a la placa, en la Ruba. Nos usaste, y no renova el contrato, sino que mandé para el Corzó. No, nos ayudó a dos lunas, parce, y también queda, y también. Ok. Dos lunas más, el contrato acaba. Aquí dos lunas, y para ir dirigir. Pero, para castigar a un rubiano, como gobierno, cuatro, tres, cuatro años largo, y luego ayuda a un... Buena madrasta, mal mamá. Mal mamá. Si nos ayuda a un buen y el Corzó, aquí para cubrir la Ruba, entonces, un rubiano mandé a casa. Un rubiano estudia, para poner uno que no tiene título. Entonces, lo que nos preocupa, me está, es inviarte ironía de vida. Si me dice que, me no puedo hacer un trabajo, porque si no sirve, me está por como gobierno, pero me está quitando, si no sirve, si no sirve, me está por como gobierno, si no sirve, si no sirve, si no sirve, si no tiene papel, me está quitando. Pero, no puedo hacer un trabajo, si no sirve, me está por como gobierno, me está pagando, para seguir estudiando, para hacer una buena. Y para marcar ideas, de dos, tres a dos. ¿Qué es lo que nos llega a la gobierno, a la ministra? A la ministra, ¿no? Te enviarte la bomba para mirar, el poder con un amplio artín, no es el estudio que tiene, sino el ministra que conoce. Y de en medio, eso quiere demostrar. Si me está buen, buen chupado que el ministra, me está mal de en medio, no es director. Antovoquia, raíz, para pensar mal, para pensar bueno, raíz, bien, y el que crees, Romero, cae, y la map cae también. Y raíz, hay dos gente acá abajo. Si, pero en CBS también. En CBS también, el señor Farruz, Marlon Farruz, su función back, y el ministra acepta. O, ¿no? 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 Sí, pero después, ahora que el señor Marco Diber, va a ir back, de su función, va a tener que estar by, a repasar, me apuntré, y, ¿no? ¿No sabe qué es una cosa? ¿Qué es una cosa? ¿Qué es una cosa? ¿Qué es una mujer? 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 Y tendría un nivel de ministra, a stop su funcionamiento, en el departamento, me está acercando a una persona, para confirmar, si todo lo que está bien, y Marco, asumir a función back. Una confirmación, no te gusta nada. No te mirar como un problema, me está acercando el canal oficial, para después, no cualquier cosa incorrecta. ¿Qué es una mujer? Para mañana, ahora me hace un cosa, o el señor me sale de misa, con lo que nuestra misa no es verdad. Pensei más acercar, o el señor Aron, ministro, para mí, ¡Puntré! Esto es lo que estamos a atender a esta situación. No es un buen niño, no es un niño. Es un ministro. El nivel de ministro, de gobierno, ministro, no estamos a atender a esta situación para Marcos de Berpo era su función. Es decir, no es un papo de una persona. Ahora, si hablamos de un cofre isolado, pero nos quedamos en la esquina, y ahora vamos a saber de cómo llamarme, de cómo apuntarme, mientras abrimos el bolso, ahora apuntamos y contestamos. Bueno, y ahora me molestamos más, hermano, para apuntarme o nada, ahora que sale, fue un poco, me dice, no, pero mi mamá, vamos a empezar a poner papeles para tal cosa. Ahora está bueno, pero está bueno, vamos a poner papeles, vamos a poner el gobernante. Después, ahora vamos a dar oposición, vamos a dar... Es que repití, repití... Escucha, ¿qué te dice vos? Repití lo que el juez ha dicho en el 2004, en Mirna Godet, ministro presidente de Antía, eso se tiene que decir 10 días a día, entonces, Anthony Godet, me sirve la ministra de presidente, y me puso la vida, en el ministerio, en la producción de la mujer. El mujer dice que nuestro papi es holandés, me sirve a poner un tólico, entonces, amigos vinieron a las conferencias, amigos con las preguntas holandeses, y se ha quedado en el 2004, no brúas. Pero en el 2021 año pasado también, el periodista de amigos va a ir a la pregunta en la sala de conferencias de prensa aquí en Aruba, y el ministro de enseñanza es que hay más estudiado en Aruba, si usted maneja enseñanza... Ahora, 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 es que hay aquí, según Surumán Hombre, que está el defensor principal de la misa, mi Román estudia, estája y viva en la Holanda, la única cosa que no está holandés. Mi Román Hombre, incluso, viva, estáje, estudia en la Holanda, pero no está holandés. Este es el primer corte marocano, el que no está... Viva Chien Aina. Chien Aina, y que no puedo escuchar un acento. Quiero darme un marocano. Ahora, ahora, el ministro de enseñanza, ahí va a una pregunta. ella dice, cuando me contestaba en el papiamento, imaginaba con vergüenza, después de 2004 17 años después ahí no tiene un problema con la acción de holandés nos impugnamos con nuestra papi y dominamos holandés, pero en el 2004 durante el problema en holandés, había un problema con amigos, en teoría, gobierno de Antillas, gobierno de Corzón, a gente tenía una cabeza, se tenía un buraco de poder, para ver con amigos, no hay 30 persas en la conferencia, entonces cambia la ley con el idioma con Joffrey y la papiamento, porque me dice que me sabe que no me dice Joffrey, que becarte ella viene mandada a pie para la firme, ella es la más culpable y ella tiene muchas consecuencias de la gente pero si firmas cosas, ella está para pie ahora si firmas algo, ella está para pie y si firmas un poco, ella está para pie yo tengo un problema es que no me gusta un hombre para defender maldad yo tengo una opinión yo voy a sucumbir para la opinión de otro antes de ser también yo soy una persona peligrosa y yo también viajaba si me gusta una voz y yo digo que aquí tengo dos directores también ya acaban vos tenés coche de map vos tenés coche de map vos tenés pecho de reyes chupen gulier pero no tenés pecho de reyes para mí papi, el idioma bruto el idioma y calla que se latica y después no, no ya va a doble mi hijo muero va a salir malo en la corzón va a salir malo y después y tú en la murida y después pasaron y la iglesia LNG también no tirablos y botas nada más y la iglesia LNG tú en la corona tú en la cobra y nosotros y nosotros tenemos que que el pueblo me dice cuánto placa Hendrick y su oficina cobra nos me dice porque usted sabe lo que esconde cuánto placa y la cobra fue utilidad no Hendrick Cruz trabaja para utilidad y utilidad está directamente para Evelyn Weaver Cruz usted sabe no cambia el lema no cambia nos no está bailando y cosas aquí murió escúchanos para sobre nos que sa cuánto millón está bailando para el palacio con Evelyn lo va a heredar el momento que no está promet en este más que es sacrificio financiero sacrificio sacrificio que está haciendo aquí está con un pic está cobrando el pool para llenar con placa con placa para ahora llegar a gente de 10 equipos para 10 billetes 90 dólares si Holanda no cae de una hora para eso está metido maré nuestro padre es proyecto aquí maré no pero lo que me está contando en el 2004 de Mirna Gordet el presidente Corso era para el mismo idioma con Joffrey no se cambia ley para prensa me preguntan muchos skerpie amigo a Bajcorte y amigo a Gane caso pero juez de Vecna Corso en el 2004 avisa gobierno y avisa todo el político pero la sentencia te contan para nosotros también se me te acordan él tiene más cuidado el juez avisa de su sentencia tiene más cuidado que el ley que limita a eso votan a poder que no tem su ley que lo como mester dinan manyan ahora botan back de banque de oposición escucha bon que me avisa joffrey minister waver hello a robo experience today hello bot ok en mes un ley no o a we bo que limita o bo que cambie para su bote poder tiene que do con mese un ley que me sté de je back hard nodig me se di ley hard nodig eso es que sentencia man ya ahora botan back de banque de opposición so ni un jene no te mire minister pa sempre ni un jene a mire minister pa sempre tu te mire minister pa un rato poder da relativo tan ten que botan minister botan poder tu jene que va be kubo tu jene te ronde ibo e dia kubo no e ora kubo no te minister mas e mes un coordinador que tra 4 kubo un kubo pavo de entero tampoco ese te ruba pero ese no sabe si 30 años de mire minister 30 salen a bostan cabide mire minister y segun bostan 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 linda 40 años no 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 ta un rato bostan minister hermano y de gobierno aquí reza pide dios que vay genter 4 años tan mire pag la slump min s con la linda ser gran de lo kata ser a kaba or kundi m kum kum kutur am denar 8 milyon kum 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 Entonces, tengo que entregar, pero tengo más gente que vota para mí. Pero algo que también vota para mí, algo que tengo que entregar. Y así, el mismo votador también queda como. Y así, cuando vaya a mil, dos mil gente, delante de ustedes, cantora, querida, para manifestar, y dice algo que no es un voto para eso aquí. Que bien, watch out. Watch out ahora que pienso que va a ser el ministro para siempre. No, cuando vaya a pensión como ministro. Ahora es el bom, cuando vaya a pensión como ministro. Que todo un rato, cuatro años, en dos términos, en darme hoy. Así, en el mundo moderno aquí, gente gusta cambio. Gente gusta cambio. No, todo ahora. Cuando me mira de Marisol López-Straúr, va, cae, cae de voto, cae más de voto, vuelve cae de voto, cada partido vuelve cae de voto, por lo que tiene un último día, hay un mes más o menos de voto, que fue tiempo que le comienza. Que me entra, imposible. Entra, imposible. Pero me está tratando de Europas, sí. Pero votarí para que, ahora que hubo gente que era, con el gobierno, el gobierno lo cae, verdad, el gobierno ha cae de voto, me ha cae de voto, pero el líder crece enormemente de voto, contra el otro candidato rebelista, con excepción de Andy Cruz, que subí también con algo más de 100 votos. Dos años, y el gobierno subí 3 mil, para redoblar, para hacer 7 mil votos. Te hago, y me es un ministro en el de Mar, te cuestionar, cuando tiene hartamente de voto interno. A mí no sé. Me interriba listo en el de Mar. Me improviso. A mí no conto voto, tampoco me interrán ascenso. Pero un ministro en el de Mar, no un, varios, a expresar con nosotros, no via a via, mis agentes, como atendentes, que la lagazza, no avisa a nosotros, cuando el sindico tiene hartamente de voto. Que no, a que voten AVP, pero, cuando el presidente le va a mi una lista, el presidente tiene 10 votos, cuando el presidente tiene 7, cuando el presidente pone 7, cuando el presidente tiene 10 para el presidente, o viceversa. Perdenme un partido. Ese es el incendimiento ahí. Cuando el presidente tiene un voto, con el voto en el entero. Entonces, nos avisa eso. Está en el mes de papia, en el mes de rabia. Si hay, y de esa elección de 2021 aquí, ¿verdad de la Unión? ¿verdad de la Unión? ¿verdad de la Unión? ¿verdad de la Unión? ¿verdad de diferentes goles, de los 8 goles constantemente? Pero, ¿cuál de la Unión aquí? ¿no? Vamos a esperar. A nosotros comisar, hay un nuevo con un clean slate, nosotros no va a guerra con la gente, nosotros no va a apoyar todas las cosas, nosotros no tenemos que mirar una recuperación, nosotros no tenemos que mirar las cifras, no mejorar, y nosotros no tenemos que nos abandonar. Pero nosotros no vamos a parar así, para que loco, y nosotros no vamos a sostener nada, porque nosotros es corrupto tampoco. Y en el LNG, a veces nos vamos a sostener, nosotros no vamos a sostener aquí tampoco, ¿sabes? No manda gente a venir a ir con nosotros, no manda gente a venir a ir para el frío, a venir a ir aquí con nosotros, así, porque aquí nosotros no vamos a hacer de nada, los humanos. Eso es la diferencia. Y en otros medios, nosotros no vamos a poner un full page, porque no vamos a vender en el alma. Aquí no nos no hay propaganda, y nos vamos a criticar nosotros todos los días, porque nosotros no vamos a depender de nosotros. Y nosotros no vamos a parar, ni si nos vamos a comprar gente en otros medios, en 24 horas te manda, aquí hay audiencia, porque el pueblo que nos va a ir con una buena idea, no se va a sugarcoded con PR, cuando te llevan y te manda, decimos que tu papas, que te escribes, que tu hijo te pone, cuando te hace cocoliches, y te manda, y te imaginaba, imaginaba, y te manda, y te manda, y quizás no te va a querer, pero mi que me sabe así, ahora el gobierno va a ir live, ahora que te pierdes conferencias, el gobierno va a ir live, con 24 horas, hay más view, con el gobierno más, es un salario muy duro, ¿viste cómo? Para que te cocoliches, no te va a ir live, arriba en la Facebook page, de gabinete, de waiver cruz, para que te cocoliches, no te va a ir live, con el Facebook, y Tele Arruba, no te manda, Facebook y Tele Arruba, para que te cocoliches, para que te cocoliches, no te va a ir live, por el Facebook, de más noticias, y más media, y más media, y más radio también, que te lleven, y me un Luis Luna, que te maneja tu cosa, ahora la va a ir live, y tú te unes, para ir live, para ir a ir a view, y nos, que no te dan, y nos, si no te dan, nos te batirán todo el día, para que te vea, que, el sostengo, nos tiene de pueblo, no de gobierno, para que el pueblo, que hay que, 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 la ir a la spa, y nos, te dice, que, no te dan, la locura de la sociedad, pero lamentablemente, te pasa a la joven, pero no se hace, ahora comence así, y ahora, de criticarnos, te va a criticar también, te pasa en usted, los, aquí no, de florecería, la flor, nos, otra, manda flor para gobierno, aquí no, nos, te va a tener, la muerte, con nosotros, teniendo, la muerte, y más, nos, No te veo nada. Imagina que si nos quedamos quietos, no nos quedamos quietos, no nos quedamos en todo el país. No nos quedamos en todo el país. Ya nos quedamos en gran parte. Y así nos quedamos en el futuro de 2022 para que se acuerdan. Nos quedamos así. Espíritu, no me hagas una llamada sobre ahora. Nosotros tenemos un trabajo técnico con Rubín Ponzon. Pero si paseo. Tenemos un problema con el audio, el voz, lamentablemente. Y nos vamos a repetir. Es una entrevista completa de nuestro amigo Rubín Ponzon, experto de explosivos de Dewey. Vamos a terminar con este informe. Mañana también nos tenemos una entrevista importante. Y es esta, arriba, cuido de cacho. Una entrevista importante con Luna Foundation. Es esta posible mañana. Pero ahora nos vamos a escuchar. A vos que Rubín Ponzon, a vos que te explico un viaje a más, de nuevo, para saber, basta reclamar con el sistema de la zona. Que metió un problema técnico, pero ahora quise también en mes horas. La segunda semana, la segunda semana, nos vemos, es el embajamiento de la cláps, que a medida que tenemos un lugar, es que se controla durante todos los días de embajamiento, y en el último día aquí, en manera de establecer la regla de los pasos de junio y de junio y de junio, comenzamos a tomar todos los clavos de los restantes, todos los vendedores, que tienen que guardar los clavos para guardar aquí el depósito de huella. Hasta ahora aquí, la fortaleza comenzamos a recibir diferentes puntos de venta sobre los clavos, y ahora comenzamos a tener que saberlo. Si nos podemos calcular, vamos a calcular un contenedor de clavos para la sobra. Por tanto, un poco menos, ¿verdad? Tenemos que guardar más rápido que aquí, en todo caso. Lo que sí, es la diferencia del año anterior, tenemos que reparar con más de 80% de clavos para guardar, está pagada, solamente pagada, y pagada en grande. Entonces, espero que pagada grande sobre el año aquí, nos comprenderá que los clavos están en el momento en la medida de COVID, para los comerciantes no ofrecer a tener clavos en un horario trempano, y me gustaría que no es diferente de no comenzar a cancelar el pedido de clavos aquí, con la consecuencia de que nosotros tenemos que irnos a tener clavos aquí, esperando que los años aquí no podamos usarlo aquí. En todo caso, me gustaría que, si nos vamos atrás de arriba, el año que acabamos de ver, nos percebemos que los clavos y los tiramientos de clavos, para nosotros son relativamente buenos, los controles son buenos. En algún lugar, será por el motivo de que no hay falta algún costo para derecha arriba, pero en algún lugar será por una cierta hora, después se va a abrir aquí, ahora no se complica aquí. Pero, por lo general, se va a ir muy bien, y nosotros vamos a ir más allá, también hay tiramientos de clavos, que también va a ir muy bien, sin ningún incidente para el año, o el año será. Y eso es para nuestra meta de cumplir con él, la seguridad para un tour de la isla. Y, por lo general, espero que este año, sea un año, que tiene un poco más bueno, para nosotros irnos a la isla. Y, por lo general, si nos pusimos un año, se nos pusimos más allá, que nos pusimos más allá, que nos pusimos más allá. Para nosotros, si nos pusimos de clavos, y sobre, si piensas, si vas a guardar este camino, si vas a guardar este camino, si vas a controlar, lo vas a tomar lugar después, de 17 de aniversario, en diferentes lugares, para nosotros, si vas a encontrar este camino, y si vas a dar caso, lo va a tener consecuencias, para las personas, aquí. También, si tienes clavos, en la casa, cuando compras clavos, y sobre, aquí, quizás, no tienes un camino, bueno, para guardar este camino, siempre, está disponible, para tomar este camino, y guardarlo, para el fin de año, para poder usar este camino, y guardarlo, de manera segura. La palabra de Rubín, de Rubín, Pongsong, papiando, conozco arriba, eh, parte de clavos, eh, sinang haya clavos, kundi, unagotaro man, eh, buslach, nunca más, voto pa haya permiso, para vender clavos. Y, así también, conozco, 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 es, el re, vendedor, que, no se atracombo nada, mandé back huella, la huella, la huella, le guarde pa pojawi y no, para evitar el clavos que le da, es peligroso, está peligroso. Y nos, son que hay un barrio que hay gente en vivo con el caso, con el guardamiento de vuro, polvo, etc. Esto es para tener buena cuenta con él. Había una norma de 55 minutos, gente aquí en la boquilla, 88.9, no está en vivo también, arriba en la página de Facebook de 24horas.com, página de YouTube también de 24horas.com, trescientos buenas y últimas informaciones relacionadas con el día de hoy. Noticias con nosotros, trescientos, hay la atención ayer, hay cantidad de casos de explosivos, cuando se va a tener un año nuevo, de COVID en Aruba, probablemente hay variante Omicron, se dice que el tiempo no lo promete, cuánto es Omicron, cuánto es con COVID normal. Y ayer, y ayer nos informaron, hay casos de alarmantes de meldolos de la O, y se dice que hay una crisis laboral, no sepa, pero dije que hay una crisis médica, crisis de salud pública en especial, pero primordialmente una crisis laboral y económica, pues sobre la leyenda de Melzic, negociación, no podrá ir, pues no tiene trabajador y of, no tiene cliente. Esta situación es hoy, nosotros tenemos el director de SVB, que nos ha visitado y nos ha conseguido un tiempo, pues si nos puede contestar alguna pregunta, que nosotros tenemos, nos ha más o menos la acción de parte de la comunidad, y nos oyen, la entrevista ayer, la entrevista ayer, y nos espera de mañana, por ti, a otro, y nos ha avisado, y entrevistando en el país según lo cual, con el pueblo de Papia, arriba a la red social, y en nuestra media, y en nuestra pura, mantener la noticia hoy, actualizada, que es un tópico actual, lo cual, el pueblo de Papia, se nos ha atendido aquí, durante nuestra edición, de enfoque, que nos lo mira aquí, cuando pasa, entre mañana, como mañana, para mañana, en el día de hoy, nos contamos, el último desarrollo, y nos muestra, que el asunto de la COVID, lo sigue acaparado en el siguiente día, ayer, la palabra de un variante, que nos halla en Israel, fluona, algo así, fluona, fluona, la palabra de la COVID-19, la variante IHU, que nos ha descubierto en la Francia, así no lo sigue, así no lo sigue, y nos espera, que te cuore aquí. Si no descubrían una ruta, era hora de ver a popular, ¿sí? Mas ahora que países, no hay fama, donde cada uno hay un virus, en la espera de los padres para el mundo, para estar así, en el bairro. Yo, en la Holanda, nuestro amigo Derek Till, Derek Till, en Arnhem, está en sintonía, todo el día, de nuestro diciembre, así en el mundo rubiano, no hay un informe, el noticiero, de enfoque todo el día, online, que me ha visto más o menos. Yo también, me he recordado, de la moderna, sobre la moderna, España no va a seguir llegar, entonces no tiene un ganga, de casi mucho, para 25 horas, aún no está en tiempo, entonces no se está en la noche, ahora voy a ir a la moderna, el servicio, el servicio, para llegar al rostro, la mañana atendemos, el servicio está tremendo, el servicio está tremendo, de la moderna, el servicio está tremendo, el servicio está tremendo, el servicio está tremendo, el servicio está tremendo, en el servicio está tremendo, 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 está tremendo, el servicio 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 está tremendo, No te ayudaba con un loan para cumplir el deseo de hacer cosas que hacen en el negocio. Café de plaza. Ahora te digo que perdas para el treatme. Un batata con saté. En el café de plaza. Y qué pasa con el tambo. Te guardaba con... ¿Quién me acabaron, Roby? ¿Cómo se comió? Pilpil. Bueno, un sauce de un poco pica de garlic. Y un glas de viña. Vamos a saborear. ¿Qué pasa? Si te guardaba. Un rato, dos. Vamos a sentar un tremendo servicio. Pidimos snacks también. ¿Cómo es el balón de Holanda? Ah, es el snack de Holanda. Better balón con un bloque de queso. ¿Qué pasa con el que se prepara? ¿Qué pasa? Vamos a saborear. Vamos a estar en la lombina suave. También vamos a un rato. Desayunar, trempar. Salto y pepper. Hipotes hasta en la lombina. Depende el ambiente de vai en el area turístico. Mánd мама con los bombos. ¿Cómo se está bien? Hospital en el e-post. Tambiénй ahíenciense. Shop online. El e-post una ación. ¿Por qué pasa con el beach. огрSON del baño. Una ación. Baja shop online. Y una ación. Y Bueno, En este caso, el servicio de Crestal y Seaport Casino Gustavo, jugando un rato, pasando un rato para el Centero del Casino. Esta es la cuenca, el Cresto del Seaport Casino. El campeón de mochi de mulato, el panducio. Mochi de mulato, el panducio te guardaba en el campeón. Pasa visitando un rato, dice una señora, vendemos un panducio, o la señora, vendemos un sacco de mochi de mulato. Pasa, ah, y me llega como pescasa, fresco. Vuelta en el campeón, pasa allá. Paso un rato, cuando te guarda, arriba, bo. Ahora, esta es la final de otro noticiero. Mañana es una entrevista importante y buena. En cada otro, con Luna Foundation. ¿Dónde está? ¿Abo también, por dónde, la sostén de Luna Foundation y el trabajo con Nantahasi? Y en fin de año, me dice, pero, Joaquín, de acá, un día en el restaurante, en el que no hay niñas tratan, hay un post en el Facebook, basta, basta, reacción y sostén. Yo, mi mujer me está, sostén, mi ayuda, más allá de 50 bestias, con cachorros, con animales. Y el abismo es aquí, tú, Luna, te pones 100 un band, pero ¿cómo pagar? Para spar. Ahora, ya fin de año, ¿cómo pagar? ¿Cuál es suma que te regalas una instancia? Por ejemplo, de manera Luna Foundation. Y otro, ¿no? Me está claro, que la sostén de la base, ¿no? Así, y, 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 y organizan aquí, quizás va a venir un sábado, y a mí me ayudan a adoptar varios cachorros aquí, para su casa y también, para el shop, etc., para ayudar. ¿Y el cachorro no come yo conmigo? Y me han ido a los cachorros con mis crímenes, me han ido a mis crímenes, los cachorros con mis crímenes, me imaginaba. Pero, Pablo mira que los turticos no tienen un granito de arena para nosotros poder lograr mañana con Dios que hay que vestir aquí. Pero vos sabés, 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 me acabé, nosotros hemos podido rescatar un cachorro, que estaba prácticamente muriendo. Entonces, hay gente que está allá de casa y me dicen, no, no está aguardando para morir. El cachorro no tiene comida. No te du ça, la agua. El cachorro hay azar, te ponés por el mes, ¿vos sabés, vos sabés, vos sabés, ah, vos sabés, vos sabés, los cachorros comidas, si vos sabés, el esp proto, que te pidió con tarpa, imposible. Abuel, ahora vamos a conocer el cachorro. El cachorro, no lo rescaté, Luna Foundation rescaté, era Tyson. No lo llaman Tyson y de un semana está... hay algo sacana está caminando acá abajo, está comiendo pero dice que... 4 de febrero la viven en bed cuando está en condición de Tyson pero no estamos nervosos pero no estamos nervosos pero estamos nervosos con él está después de una luna en la luna fundación entonces no es voluntario no está... y no es voluntario no hay gente que cobra Voluntario, en el tiempo libre. Ah, me voy a poner dos cosas. Voy a ver un voluntario que va a ayudar. Se puede decir, no tengo placa. No puedo ayudar con mi mano de obra. Aquí tengo. Con tu vas el más que la placa. Y... Estamos buscando gente para trajar voluntariamente por estar tres horas para Simán. También si tu gente, pues dice Simán que a mí te va a tocar. Tres horas para Luna. Para Luna. O bien, me voy a poner el schedule para mi ayuda. Me voy a poner la ayuda. Hace el coche de limpio. Hey, coche de la coche. Tú tienes que cuidar. Cos bueno cuidar. Necesito, cuida coche de coche. Y... Ahora que más y más locales, estamos sosteniendo. Pero en el comienzo, los turistas, nos sostienen de una fundación. Y poco de ahí, hay 21 coche de Ruba en América. Que hay un tech. Hay 21 coche para su turista. Estima y coche de Ruba. Como se usa, y no se va a ir a la América para no adoptar y no se va a ir a la casa. Porque tienen el coche de un duche bestia. No quiero la coche de coche de la casa. Lo que se va a hacer es una luz en la casa. No se va a curar, etc. No se va a curar, etc. Como si va a curar, será. Lo que se va a hacer es una casa, que se va a tener atención que merece, que se va a confiar en la coche y no va a la boca. En el coche de la coche, que se va a tener miedo, para sobrevivir a un maltrato por el tiempo. pero con gente cariño de un ser humano vas a trabajar como un bobo un cachorro está estimado y está cuidado está mirado más fiel con gente imaginado pero mañana se ha hecho una entrevista importante y nos queda para abotar y sostener luna foundation de gente que trabaja que nos hacía un terreno más grande fue gobierno me hacía una onda para no ver cómo va a dar un cachorro o no en el mundo está así nos hacía y salió y nos hacía melden nos hacía que nos hacía un cachorro que nos hacía mal cuidar y no te cuidanán, nací y después hay un dono serio que puede cuidar y cacionan y mañana voy a mirar una entrevista con Nossahasi con el presidente de Luna Foundation Arriba Temática una entrevista importante y voy a mirar con un buen cuidad y cacionan Aruba, gracias y nosotros topamos mañana con Dios con otro noticiero de enfoque es noticiero con Aruba y alrededor del mundo también no sé de nada por el nuestro día gracias por seguir hasta mañana